¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Lorena! Perfecto, muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás haciendo bien? Un poquito a la izquierda, baja la mano izquierda, solo la mano izquierda. Ok, no más. Frenadita los hombros, baja los hombros, frenadita. Perfecto. Sube la derecha, baja la mano derecha, sube la mano izquierda. Ok, no más, sube la mano. Manténlo frenadito. Yo te aviso cualquier cosa. Que vaya frenando no más ahí, para bajar. Oye Alex, perrito salió gruñón entonces. Bronquero. Un bronquero. Como su dueño. Anda bajando los brazos, baja los brazos, bájalos, bájalos, bájalos. Muy bien. Excelente Lore.